Sigue siendo nutritivo, pero no la vitamina C. Entonces, el pimiento, por ejemplo, consumirlo en la ensalada, pero fresco. Digamos que le ponemos ya al arroz con pollo, perdió al menos la vitamina C. Lo importante es no calentarlas, por supuesto, para poder aprovechar al 100% la vitamina C. Discúlpame, de verdad. Mi hermano se está que ríe de todo. Yo he dicho, ¿cómo se te ocurre que me voy a comer arroz de desayuno? He traído, Lorena, arándanos con yogur, ¿está bien? Sí, es verdad. Por supuesto. ¿Está bien? Por supuesto. Doctora, y los queques, porque muchas veces también para los pequeños le hacemos unos queques con arándanos, pero usted acaba de decir que si los calentamos pierden sus beneficios. Pierde la vitamina C particularmente. Sigue siendo nutritivo, pero no la vitamina C. Entonces, el pimiento, por ejemplo, consumirlo en la ensalada, pero fresco. Digamos que le ponemos ya al arroz con pollo, perdió al menos la vitamina C. Al menos la vitamina C. No, en el quequito, pero tienen muchos otros beneficios aparte de la vitamina C, ¿verdad? Por supuesto. Tienen también vitamina A en el caso del pimiento, del mango también. Entonces, vale la pena que se consuma todos los días, pero recuerden, no lo calienten para que tengan el 100% de la vitamina. Harto pimiento, señora Yanet. Y además ayuda, la vitamina C, a evitar la resequedad de la piel. Otra vez, disculpadme. Papá Armando, lo puedes gustar porque de verdad que el público... Ella ha dicho, harta pimiento para Yanet. Para hombres también, ¿verdad, Lorena? ¿Por qué solo para Yanet? No, pero además el público en casa, yo me imagino que quiere saber un poco más de esta información seria porque queremos aprender. A mí me encanta todo lo que es la comida sana. Y vienes tú acá como chivolo, malcriado, a hacernos laberinto y medio. Pero no es chivolo. No, viejonazo que es. Sobre todo que la vitamina C también ayuda a la formación de colágeno. Lorena, no le tengas miedo, tú párchalo nomás, ¿ah? Si ves que te interrumpe, tú con toda autoridad lo parchas. Entonces, acá tenemos la vitamina C que nos ayuda además a qué? A la formación de colágeno, por lo tanto la piel también en buenas condiciones. Y también nos ayuda para varias otras cosas más. Por favor. Como por ejemplo, nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Acá lo que tenemos son más productos con vitamina C. Y miren ustedes. ¿Papaya? Sí, más frutas, papaya y sandía. Efectivamente, nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico porque el sistema inmune es complejo. Y necesita muchos nutrientes. Y entre ellos la vitamina C. Importante porque nosotros no la almacenamos ni la producimos. Por lo tanto, necesitamos consumir. Ni producimos, es decir, tenemos que ayudarnos de forma externa con los productos que tú nos estás trayendo. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es para una criatura que está en edad de 2, 3, 4, 5 años la vitamina C? Es fundamental consumirla todos los días, desde temprana edad hasta los adultos mayores. Así que todos los días, cualquiera de estos alimentos para poder tener. Yo estaba pensando directo, es decir, no un jugo de papayita adecuado, sino tengo que comerla. El jugo también se puede consumir, no hay ningún problema. El jugo no es que va a hacer que pierda los nutrientes. Porque no lo estás calentando. Es decir, el problema es cuando lo pones en la temperatura. Efectivamente. Solo congelas. Es un queque con papaya y así ya. Pero sí se puede congelar. Por ejemplo, yo tengo todas mis verduras, mis frutas y verduras congeladas. En realidad, para la vitamina C particularmente es mejor que sea fresca, efectivamente, porque es muy sensible a que se pierda. Una genia, Lorena. Y yo tampoco sabía que la sandía C traía vitamina C. Ya estamos aprendiendo acá en América hoy. Tenemos algo más. Y miren ustedes lo que viene ahora. Una verdura que, claro, yo me imaginé que tenía, como siempre, muchos beneficios, pero no me imaginé que tenía vitamina C. Y es la coliflor. La coliflor, el brócoli también. También, el brócoli también tiene buena cantidad de vitamina C, la coliflor, por supuesto, la naranja y la piña. Porque nos ayuda también con la mejora de la función vascular. Extraordinario. Vale decir que esto nos va a ayudar para tener un mejor funcionamiento del corazón, un mejor funcionamiento de la circulación. Es decir, absolutamente necesario que usted consuma vitamina C. Y ahora, la proteína. También tengo entendido que la vitamina C ayuda a que la proteína se absorba mejor. La vitamina C ayuda a la formación de algunas proteínas, como el colágeno, por ejemplo. Entonces, si queremos tener, digamos, nuestro sistema cardiovascular bien, la piel, las articulaciones, tenemos que consumir vitamina C. Lorena, muchísimas gracias, por favor. ¿Dónde te ubicamos? ¿Cómo sabemos más de ti para que nos orientes? Por supuesto, los espero en todas mis redes sociales como nutricionista Lorena Romero. Y escúchenme en Radio Telestéreo. Muchísimas gracias. Una capa, Lorena. ¿Y sabe usted con quién venimos? Con alguien que definitivamente tiene que tomar vitamina C, B12. Es que está jovencísimo, digamos. No parece la edad que tiene. Es el sonero más grande de nuestro país. ¿Cuántos años tiene? 87 años. El gran Melcochita. No parece. No parece. Jamás ha aparecido la energía que tiene ese hombre. Presenta su orquesta y lanza chiquita para que las nuevas generaciones después lleguen como él. ¡Ah, sí! ¡Folvitabina, Milcochita! ¡Hil siete! ¡Qué hace, señor! ¡Agárrense todos los aprendices de la salsa! ¡Que llevó el gran sonero para dar escuela! ¡Sí! ¡Nuestro querido Pablo Villanueva, Milcochita! ¡Sigue demostrando que a sus 87 añartus, el talento de oído del sonero, nadie se lo quita! ¡Hil siete! ¡Hil siete! ¡Hil siete! ¡Pero qué tal son y sabor! ¿Pero qué pensará nuestro tío Melcocha de esta nueva generación de salseros como el Brian? ¿O esos mediáticos que tienen más fama que talento? La competencia está fuerte, pero hay público para todos. Pero la competencia está fuerte, pero la competencia no está Melcochita. Porque eso nace, no se estudia ni en la universidad, me dijo Willy Colón, me dijo así. No me hable de las personas porque prácticamente se han metido en la música porque tienen músculo, buen cuerpo, pero para mí, lo que está hablando el señor este, el señor Tistán no canta ni ranchera. Dicen dominio. No hablo, no. Y es que Melcochita es una eminencia de la salsa, con voz autorizada para jalarle las orejas a todos aquellos que son purito cover. ¿Vamos a grabar algún otro tema? ¿Cómo vienes trabajando ya con la orquesta? La nueva música y música nueva, o sea, no copiando de otra música de nuevas composiciones. Porque mucho también se habla de los covers de los salseros, ¿no? Que todos los salseros hacen covers. Bueno, como te digo, pues este, no solamente cover, porque si no cover, no me cover tampoco, pues ya. A todos tus detractores que de repente no están de acuerdo que tú incursiones en la música, más por el lado del mundo. No están de acuerdo que tienen muchos problemas de ellos. Yo estoy de acuerdo con la gente que me quiere, el pueblo me adora, uno tiene que respetar al público porque el público le da de comer al artista. ¡Qué cosa! Pero en esta conferencia, Melcochita no andaba solo. Estaba bien acompañado de su querida Monserrat. ¿Qué? ¿Será que fue para chequearlo? ¿Vas a acompañar en todas sus presentaciones o lo chequeas por GPS? Bueno, no, ya está el GPS incluido, ya. Ya no me preocupo. A mí me llaman por teléfono, me dicen, me mandan fotos. Tengo ojos por todos lados. Sin duda, Melcochita, dejará un legado importante en la salsa, sobre todo ahora que ha demostrado que se mantiene vigente, aunque pasen los años. ¡Voy por buen camino! Ahí te sigo, Melcochita, pero ahora me encuentro en la cocina con Coleto Lechea, que hoy nos enseña a preparar un arroz tapado de cerdo después de la pausa comercial. ¡Hola, Coleto Lechea! ¿Cómo estás? Estamos casi igualitas con el peinado. Sí, ¿no? Son trenzas. Pecancitas. El mismo color de pelo. Sí, casi, casi estoy mirando el rubio, ¿no? Como tú. Hoy hacemos arroz tapado con cerdo. ¡Qué rico! De la mano de la gran Coleto Lechea, que te cuento Rafael, que siempre hace recetas fáciles, fáciles para preparar. Pues viene el cerdito, acá nunca había visto así, es como el lomo de cerdo. Vife de lomo de cerdo, pero mamá lo pueden hacer también con pierno, con brazuelo, ¿ah? Claro, vamos con la receta en pantalla, Rafael, para que te aprendan. Tú vives solito, ¿no? ¿Tú te cocinas? No, sí cocino. Pido también bastante comida, pero cocino cuatro veces a la semana. Pero vives solo, ¿no? Eso no respondió. Vives solo, ¿no? Ahorita le he preguntado, miren con la receta. Claro, usted es que aprende. Arroz tapado de cerdo. Lleva, por supuesto, lomo de cerdo, cebolla roja, lleva también tomate, mami, y ajo, lleva páprica y aceite. ¿Qué más, Rafael? A ver, a ver, déjame, a ver, pasta de ají amarillo, vino blanco, qué rico, salsa de soya, aceituna. Aceituna no me gusta mucho, ¿ah? Huevo y sal. Es verdad, ¿no? Mucha gente le gusta, a mí sí me gusta aceituna, pero le puedes sacar, mamita, finalmente lleva pimienta negra, comino, harina sin preparar, perejil y pasas. ¿Eso es todo? Eso es todo. Riquísimo, van a ver el secretito. Nada más le quiero decir a las mamis, mamitas, seguimos en la semana del cerdo peruano, así que dejemos de pensar, por favor. No, 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 no.